Ante la persistencia del incumplimiento de la ley 1269 de diciembre del 2008 que instaura la aplicación del comparendo ambiental, las autoridades locales en cabeza del mandatario tomarán decisiones aplicatorias. Hemos hecho muchas actividades para tratar de que nuestros ciudadanos entren en conciencia en relación con la contaminación ambiental que están causando cuando sacan la basura a la calle. Esto puede llegar a ser un comportamiento delictual. Entonces, estamos en reuniones con la Policía Nacional, con la misma Fiscalía y con todo lo que es el Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría y Personería Municipal, porque vamos a comenzar a imponer los comparendos ambientales. En Barranca Bermeja se han hecho más de 28 sanciones educativas y se ve la reincidencia, siendo esto falta de conciencia ciudadana, por tal las autoridades tomarán acciones judiciales. Vamos a pedirle a los medios de comunicación que nos ayuden para señalar a esas personas que no están comprometidas con la ciudad. Y esto, yo vuelvo y lo digo, no es ninguna amenaza, es que nosotros tenemos un deber como municipio y las autoridades de hacer cumplir la ley. En Barranca Bermeja no se deben sacar las basuras a sitios públicos los domingos, pues estos días no hay servicio de recolección de residuos sólidos en ningún sitio de la ciudad.